Bailo solo con el viento y no me iré con más Bailo con mi soledad que no me va a pisar Bailo solo porque son los que me domina este lugar Cada muerto, cada espanto Cada huida que han robado Cada sufrimiento, cada enfrentamiento Felición, inversión Pongo de inmediato al modo protección Me pongo a cubierto He montado con la gente Y no quiero más distancia Bailo en todas partes Y esa parte no la quiero para mí Me pongo a cubierto Apretando bien los dientes Para no escupir Para no perderte el alma Y vuelvo a largar Ven a ti Bailando con el viento Bailando con el viento Bailando con el viento El viento, oír el lenguaje al viento Y me hacierto que fuera Si te digo la vida, no me he visto guardar en soledad Pero a ver cómo me enfrento Esa vida que nos quita, que nos quita Y cómo está, nunca ha sido fácil Por eso, me pongo al cubierto Yo no quiero más desastre Yo no encuentro las calles Y esa parte no la quiero más Me pongo al cubierto, apretando el hielo Para no sentir, para hablar Para no perder la calma Y eso, me pongo al cubierto Oh, 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 oh Yo no encuentro las calles Y eso, me pongo al cubierto Oh, 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 oh Y eso, me pongo al cubierto